bien hoy les voy a explicar cómo hacer fácilmente infografías para quien no sepa lo que son infografías pues son diagramas de texto dibujos fotos en los que queremos explicar conceptos y que se puedan ver fácilmente y visualmente de una vez por ejemplo les enseño este ejemplo pues ahí ya vemos cómo bueno pues viene una serie de diferencias entre animales y el hombre y diferentes conceptos eso por ejemplo sería una infografía bien entonces mediante esta página web vamos a explicar cómo hacer una fácilmente bien nos vamos a internet y vamos a usar esta página que nos viene aquí que yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo y es gratuita lo único pues hay algunas cosas que son que son de pago pero bueno son las mil las menos si no queremos usar algún efecto pues no lo usamos entonces nos pone ya cree infografías atractivas de forma gratuita bien entonces yo le digo comienza a diseñar y me va a decir que me registre pues no voy a registrar por ejemplo con facebook le doy ahí y ahora pues ya 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 me he registrado y ya puedo empezar entonces aquí yo tengo ya algunas plantillas para yo usar en que hay bastantes entonces esto es una base a la que nosotros le iríamos poniendo luego las fotografías que queramos los textos que queramos etcétera vamos a suponer que queremos esta pues entonces simplemente la marco y ahí ya tendría la primera página de mi infografía puedo ir añadiendo diferentes páginas más etcétera si le doy a este botón de aquí pues él me enseñaría cómo quedaría de momento como no hemos le hemos metido texto ni nada pues no hemos hecho todavía ningún cambio bien entonces ahí tenemos tenemos la primera parte de la infografía página 1 si van a ser más de una página pues lo que les digo lo marcan aquí y continuaríamos bien luego aquí por ejemplo tenemos elementos entonces yo podría coger fotos marcos formas líneas etcétera entonces yo podría venir aquí por ejemplo y decir free fotos pues él tiene aquí algunas también podríamos usar las que nosotros queramos por ejemplo si yo cojo esta foto pues puedo ir moviéndola y decirle oye que la quiero aquí o la quiero aquí o la quiero la puedo hacer más pequeña o dice o podemos venir aquí por ejemplo y ponerla ahí podríamos borrar los elementos de detrás etcétera luego que más tengo pues tengo texto entonces aquí tengo y con diferentes letras además que yo podría ir añadiendo según mi interés se puedo coger este y como ven ahí pues yo voy a poder escribir las tres líneas tengo problema y ir cambiando lo lo mismo luego lo podríamos ir ajustando a donde nosotros queramos etcétera tengo luego el fondo también por si quiero de otro color por decir que me gusta más este color o me gusta más este yo voy poniendo y de esa manera y donde pone a los dos pues yo podría ir subiendo algunas imágenes o lo que yo quisiera que aquí tendría entonces de esa manera yo voy a ir haciendo mi infografía fácilmente aquí bueno tengo file and do bueno puedo rediseñar perdón redimensionar mi diseño etcétera luego también puedo guardar aunque él va guardando y en cualquier momento pues yo puedo decirle descarga me dice un tamaño de archivo perdón un tipo de archivo podría decirle jpg o png eso ya depende y le daría a descargar entonces él va para adelante esperamos un poco y lo tendríamos descargado y como ven es muy fácil lo único tendríamos que ir es jugando con las plantillas que nos vienen bueno aquí le damos a decir guardar como y que me lo eche en esa página de tutoriales entonces en esa carpeta de tutoriales y yo me meto aquí pues voy a ver que tengo mi plantilla que bueno no le modifica mucho pero es para que vean que se puede hacer cosas bastante majas bien y en principio pues podría hacer cualquier otro tipo con diferentes como verán y tengo diferentes lo que les he hecho antes plantillas y yo podría ir jugando con ellas hasta encontrar la que más se adecue ir borrando partes o lo que sea entonces eso como ven es una opción como verá yo podría ir quitando no antes no les he dicho pero yo podría ir quitando todas las partes que yo necesite y puedo venir aquí cambiar ese texto o venir allí donde pone facebook borrar eso etcétera etcétera darle a la papelera para eliminar